La esquina esta de la calle Mayor, la salida es por la calle Mayor y vais a realizar un pequeño circuito urbano. ¿Listos? ¡Ya! ¡Mucha suerte! ¡Y disfrutad de que tengan este trabajo de Paternas! ¡Es que me caigo! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Orminded! ¡Gracias! 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 ¿La acabaremos o qué? No sé, ¿queda mucho? No sé, a mí no me diga res Es la primera vez que hago Sí, sí No sé, no sé No sé, estoy en el mes No sé No sé No sé No sé No sé No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un fuerte aplauso para José Luis Foro! ¡Gracias!